Música Hoy vamos a hablar de consejos para hijos Consejos para hijos, no sé cuántos se acuerdan pero hace unas semanas dimos unas enseñanzas acerca de padres Para los padres y aunque estuvo muy bien yo creo que quedó faltando, siempre quedará faltando y muchas cosas que aprender para los padres Hoy de todas maneras hablaremos algo que tiene que ver con padres, cuando hablo de padres incluye a los abuelos Pero hoy le voy a hablar a quien, a los hijos, lo cual me da un derecho porque básicamente todos somos hijos En distintos momentos de la vida, entonces sé que puede ser que algunos de los padres de algunos de nosotros ya no estén con nosotros Por supuesto, pero de todas maneras todos nunca dejamos de ser hijos, nunca, nunca dejamos de ser hijos Nos casamos, salimos de casa y no dejamos de ser hijos Vivimos otra fase de la vida de otra manera pero seguimos teniendo mamá y papá, ¿a que sí? Vale, entonces nosotros tenemos que aprender a movernos como hijos en las distintas etapas de la vida Porque no es que cuando uno se va de casa ya deja de ser hijo y se olvida de sus papás, no es así Y como que los papás están ahí solamente para lo que yo necesito, no, sino que hay una relación que Dios ha establecido en la familia Entre padres e hijos que ha de perdurar durante toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces por eso esto que vamos a compartir en este día es importante para todos nosotros Hoy, bueno durante todo este tiempo he pensado muchas ideas que compartir con vosotros Pero el Espíritu Santo durante el tiempo del ayuno en particular me dijo que hablara del libro de Proverbios Todo lo que el libro de Proverbios habla acerca de hijos No va a dar tiempo de hablar de todo lo que Proverbios nos dice y todos los consejos que hay para hijos Pero vamos a tratar de sacar algunos, vamos a extraer algunos Y yo quisiera empezar esta mañana con el capítulo número uno de Proverbios Capítulo uno de Proverbios donde vamos a encontrar tres, tres, los tres primeros consejos que yo te quiero dar a ti como hijo Los tres primeros consejos Te van a servir a ti como hijo, no importa si eres un preadolescente, un jovencito o eres un adulto Los consejos para hijos siguen estando vigentes y van a seguir vigentes porque son bíblicos Y la verdad que Dios nos da como hijos en la Biblia es eterna, no es imperecedera Entonces vamos a hablar de tres consejos pero vamos a empezar leyendo el capítulo uno Versículos ocho y nueve pensando en el primer consejo que os voy a dar en este día Y dice en los versículos ocho y nueve del capítulo número uno dice Oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello Y el primer consejo que te quiero dar a ti como hijo es Valora las enseñanzas de tus padres Hay muchos momentos en que los hijos menosprecian a los padres Hay una etapa en la vida cuando uno está por ahí saliendo de la preadolescencia La adolescencia no sé si tú la viviste Pero llega un momento donde uno cree que sabe más que los papás Donde los consejos como que le sobran Como cuando empiezan los papás a tratar de enseñarte y a ponerte los límites El jovencito, el adolescente empieza a decir tú no me tienes que enseñar Yo tengo más recorrido que tú Yo sé más de la vida que tú Y eso es porque hay una cosa que Proverbios nos dice Que es que la necedad está ligada al corazón del muchacho Escúchalo, Proverbios dice que la necedad, lo necio, lo tonto Porque necio significa como tonto Se pega al corazón del muchacho o de la chica Por eso nosotros tenemos que centrar y poner un valor fundamental El primero de todos, el primero que quiero que arraigues a tu corazón como hijo En especial primero le hablo a los jovencitos que todavía viven en casa con sus padres Jóvenes o niños, si hay alguno aquí de los preadolescentes que acaba de entrar al grupo de jóvenes Quiero darte este consejo Valora las enseñanzas de tus padres Escúchalo una vez más Valora las enseñanzas de tus padres Cuidado cuando dices ay me canso Cuando escuchas a mamá que habla por allá en el fondo Y tú estás haciendo esos ojos que dicen Otra vez, otra vez Ahí viene otra La retaíla no La paliza Otra vez viene Con el consejo Otra vez Cuidado no te canses Del consejo De tus padres Me gusta que en este primer versículo que estamos meditando hoy El 8 dice que escuches a tu papá Pero también que escuches a tu mamá Te das cuenta Dice que escuches a tu papá Y que escuches a tu mamá Y aquí está Dice oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no menosprecie la dirección de tu madre No me he metido con las palabras específicas de momento Pero piensa eso Instrucción y dirección Instrucción y dirección Son dos palabras que están ligadas en este versículo A valorar lo que tus padres tienen para ti Tus padres tienen mucho que enseñarte Los padres tenemos mucho que enseñar Porque Dios nos da la autoridad Dios nos da la sabiduría Pero también porque nosotros mismos hemos recorrido el camino de la vida Y hemos cometido errores en la vida Y al pasar el tiempo hemos aprendido muchas cosas de nuestros errores Que por amor queremos que nuestros hijos no vivan A que si padres No queremos que nuestros hijos vivan cosas que nosotros vivimos Entonces la idea del consejo del padre Es que él quiere ayudar a su hijo Ahora no todos los padres son buenos Yo sé que hay padres malos ¿Sabes? Pero yo creo que la mayoría son buenos Incluyo y quiero aquí que entiendas Que incluyo a padres que no sean cristianos Hay padres que aunque no sean cristianos O madres que aunque no sean cristianas Te han enseñado y te han dado valores importantes en la vida Porque yo me acuerdo, mi madre ahora es cristiana Pero cuando yo era niño Mi mamá y yo no éramos cristianos Mi papá no era cristiano Sin embargo ellos me enseñaron un montón de cosas importantes para la vida Que yo en aquel momento Cuando era muy pequeñito las valoraba Pero cuando ya empecé a entrar a eso de los 13, 14, 15 Ya, ya, ya como que Más bien eso los 13 y los 14 llegando a los 15 Ya empecé a menospreciar Ya empecé a querer como escaparme de ese control de los padres Y es una tentación muy grande Pero este es mi consejo Arraígalo en tu corazón Valora, valora todos los fundamentos que tus padres han puesto sobre tu vida Incluso reconoce lo ahora que eres mayor Si eres adulto Reconoce que en tu necedad Te rebelaste contra tus padres Viviste un montón de cosas Que al final tenías que haber dicho Si le hubiera hecho caso a mi mamá Esto no me hubiera pasado Yo no hubiera entrado en estas experiencias de la vida Que me han dañado Si hubiera escuchado a mis padres No hubiera pasado eso Y por eso el versículo habla de instrucción Y dirección ¿Entiendes lo importante? Algunos de los que están aquí No todos tienen padres cristianos No todos tienen padres que están espiritualmente bien Hay gente que tiene padres cristianos Pero que tal vez no están en su mejor momento de espiritualidad Y el Señor te dice hoy Honra a tu padre y a tu madre hijo Honra a tu padre y a tu madre Como dice la Biblia que es el primer mandamiento Con promesa Porque el Señor te promete larga vida Si tú honras a tu padre y a tu madre Valora Es muy triste cuando los hijos Pasan el tiempo y valoran Es cuando ya los papás no están Cuando el papá o la mamá Entran en una situación de enfermedad grave Que se va a morir Que está terminal Y ahí empieza como a querer valorar Y no debe ser así Cuida tu corazón Porque el corazón quiere revelarse Y quiere menospreciar Como dice el versículo 8 Dice no menosprecies la dirección No menosprecies Menospreciar significa tener en poco Tener en poco Y por eso la Biblia nos exhorta A no ser sabios en nuestra propia opinión Fíjate esto Valora las enseñanzas de tus padres también Porque Muchas veces Hay realidades Como que nuestros padres Se han esforzado mucho Para que nosotros tengamos oportunidades Mejores en la vida Algunos de vosotros podéis levantar la mano Y decir Si es así cierto Mi mamá por lo menos lo intentó Mi papá lo intentó Peleó conmigo Para que yo estudiara hasta el final ¿Por qué? Porque él me dijo Yo no pude estudiar Yo dejé Yo cometí un error Yo abandoné los estudios Yo tal Si yo hubiera Si yo hubiera tenido la oportunidad Que tú tienes Fíjate que lo que está tratando De hacer tu padre o tu madre Es ayudarte Y darte esa oportunidad Que él no tiene O si la tuvo Como en el caso nuestro Nuestro En el caso nuestro Que tuvimos la bendición De tener padres Que nos impulsaron Nos motivaron Para ir hasta el final Hasta la universidad Y a pesar de ello Ellos no tuvieron Esas oportunidades Ellos nos catapultaron Para que nosotros Ahora En nuestra nueva generación Nuestros hijos Nuestros nietos Todos tengan Esa nueva mentalidad De que hay que ir Hasta el final Y cuando llegamos a España No sabíamos Ni cómo íbamos a pagar La universidad de Mateo Pero decíamos Mateo va a ir a la universidad Laura no había nacido todavía Cuando llegamos aquí Y pisamos Suelo español Solamente veníamos con Mateo Que iba a cumplir Tres años De edad Y cuando llegamos Sabíamos que Mateo Iba a ir a la universidad Desde el principio Una de las cosas Que miré en esta ciudad Era que hubiera universidad Yo estaba feliz De que hubiera universidad En esta ciudad Porque yo tenía Esa perspectiva Mis hijos No pueden ser personas Que no tienen Esas aspiraciones altas ¿Por qué? Porque los padres pelean Porque sus hijos Lleguen lejos Y a veces ¿Verdad hijos? A veces ven un poco Ese de menosprecio Yo he visto Algunos hijos No sé si es tu caso Que cuando sus padres No han tenido educación No han podido Llegar tan lejos Y sus padres Les dan los consejos Como que Como que Pero tú ¿Qué me vas a decir mamá? Si tú no estudiaste O tú papá No estudiaste Y te fue bien En la vida O no has sobrevivido Y empiezan Como un poco Menosprecio Al consejo Del padre Cuando el consejo Del padre Tiene sabiduría divina Escúchalo bien Consejo de padre Y de madre Tiene sabiduría Divina Dios Dios Marca Eso En la vida De nuestros padres Para que ellos Puedan ser los que nos ayuden Y nos guíen en la vida Y aún En este momento de la vida Donde yo sé muchas cosas Y ya acabé de cumplir 51 años Y estoy en un momento Muy bonito de mi vida Y como nunca he pensado En valorar y recordar Todos los consejos Que mi mamá me ha dado Y ahora cuando me dice A veces parece que no la escucho Pero siempre te escucho mamá Son muy valiosas Todas las cosas que tú me dices Como nunca he valorado a mi mamá Como nunca No he valorado a mi mamá Solo porque cuando yo era niño Y la necesitaba Y dependía de ella He aprendido a valorar A mi mamá Incluso más ahora que antes Yo no sé Si más ahora que antes Cuando era niño la adoraba Yo me acuerdo que la adoraba Que mi mamá ha sido una mamá Vamos de 10 De 10 Espectacular Sacrificada Amorosa Tierna Fue firme Me enseño las cosas correctas Y aún así Fíjese que llega un momento En la vida Donde uno como hijo Tiene que poner Tiene que tomar Sus propias decisiones Sobre los consejos Que has recibido De tus padres Y decide si aplicas Esos consejos O si los menosprecias Y escuchas más Al coleguita de al lado Que te empieza a decir A los 13 o 14 años Olvídate de todos esos consejos Olvídate de todos esos valores Vamos y hagamos tal cosa Tú tienes que tomar decisiones Todo el tiempo Respecto a esto Valora Yo valoro mucho todo Cada vez más Le doy gracias a Dios Cada vez que veo algo Formado en la vida De nuestros hijos Vemos nosotros dos Algo formado en la vida De nuestros hijos Nosotros les decimos Continuamente Esto lo aprendió Esto lo heredaste De tu abuela No se lo dices Acá rato Esta cualidad La heredaste de tu abuela Esta cualidad La heredaste de tu abuelo Esto es bueno Porque lo recibiste De Y por qué Porque Nos damos cuenta Que aunque nuestros padres No siempre fueron perfectos Ni eran cristianos Pero aún así Nos dieron un montón De cosas buenas Alguien puede decir Amén en este lugar A eso Cierto Nos dieron un montón De cosas buenas Y tantas veces Tantas veces Esta generación Es ingrata Y rebelde Con sus padres Por eso ves Que es una generación Que parece Que no tuviera norte Porque ha dejado El consejo De sus padres El consejo De los padres Que grave es ¿Verdad? Así que ¿Cuál es nuestro primer consejo? Valora La enseñanza De tus padres Valora La enseñanza De tus padres ¿Están aquí conmigo? ¿Vas a valorar La enseñanza De tus padres? Hay un papá Que siempre es más fuerte Que el otro Papá o la mamá Algunos Lo llamamos en casa El poli bueno Y el poli malo Yo soy el bueno Por si ninguno No sabe Mi esposa Es el poli malo Yo siempre Me he pasado Como de ser Demasiado bueno Y por ser Demasiado bueno A veces He fallado Porque necesitaban Nuestros hijos Firmeza Y que les dijeran No Y yo he escuchado A mi esposa Que me ha dicho Padres tienen que hacer Alianza Tienen que hacer unidad No pueden estar Divididos En los criterios De cuando hay que Corregir O guiar a un hijo Entre otras cosas No es que mamá Dice una cosa Y papá Dice otra cosa Tenemos que ponernos De acuerdo Y estar en unidad Y en alianza Escucharnos mutuamente Porque yo a veces Le puedo decir a mi esposa Pero no seamos tan duros Ella me puede decir Sí pero Si no formamos esto En ellos Si no les decimos No a esto Va a ocurrir esto No van a entender No van a entender Tal cosa Y a veces le digo Tienes razón Vamos Vale Te voy a apoyar Vamos a decir que no Me duele en el corazón Decir que no Yo sé que a ella también Pero a mi se me nota Más que a ella Que me duele decir No, no No, no No te lo puedo dar No puedes hacerlo Y a veces creéis Que es que los padres Nos encanta amargaros la vida Y deciros No Quiero irme a un lado Con mis amigos No ¿Por qué? Porque yo digo que no Siempre hay razones Que van más allá A veces puede ser el dinero Pero a veces puede ser Que Tu padre quiere formar algo en ti Porque ve algo en tu corazón Que todavía no está ahí Como claro Como que tienes que poder Aceptar un no Entiendes en el consejo El consejo no es siempre que La opinión de nuestros padres Nos va a gustar Muchas veces la opinión De nuestros padres No nos va a gustar Muchas veces la opinión De nuestros padres Va a ir en contra Padres firmes Cuando saben que algo es correcto Deben mantenerse firmes Hay padres que se doblegan Cuando le dan su consejo Y el hijo Se le enfrenta Y se le pone rebelde Entonces dice Para que mi hijo no se No se vaya de la casa Para que mi hijo no se que No haga tal cosa Entonces Bueno, está bien Si tú sabías Que la respuesta era no Tienes que mantener El no Pase lo que pase Tienes que mantener el no Lo que pasa es que No puedes usar ni ira Ni violencia Ni ninguna cosa Semejante a estas Sino siempre Con cordura Con equilibrio Y decir No Un no pausado De esto hablamos Cuando hablamos de los padres Segundo consejo Vamos a entrar En nuestro segundo consejo Para los hijos El segundo consejo Que está en este capítulo Uno de proverbios Está en el versículo 10 Y es el siguiente Apártate De malas Compañías Apártate De malas Compañías ¿Por qué te digo esto? No es un consejo Bíblico Fíjate que aquí Todo el tiempo En proverbios Está hablando Hijo mío Es un papá Que le está hablando A un hijo A una hija Hija mía Hijo mío Ahí puedes poner tu nombre Hijo mío Hija mía Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas ¿Vale? No consientas No lo permitas Y pueden seguir ahí Leyendo el 11, 12, 13 Si dijeran Ven con nosotros Pongamos acechanzas Para derramar sangre Acechemos sin motivo Al inocente Los tragaremos vivos Como el seole Eso dicen los amigotes esos Los tragaremos Vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Como los que caen En un abismo Versículo 3 Dice Hallaremos riquezas De toda clase Llenaremos nuestras casas De despojos Dice Echa tu suerte Entre nosotros Tengamos todos Una bolsa Hijo mío No andes En camino con ellos Aparta tu pie De sus veredas Luego vamos a hablar Del 15 Pero quería que vieras Y cuando llega el consejo De las malas compañías Di conmigo Malas compañías Por eso la Biblia dice Hay un versículo Que dice Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Ha escuchado ese versículo Alguna vez? Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Quiere decirte que hay Una traducción bíblica Que no dice Malas conversaciones Sino malas compañías Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres ¿Cuáles crees Que son las buenas costumbres? A ver Las que te enseñaron Tu padre Y tu madre Bueno Si uno tiene un mal papá O una mala mamá Perfectamente te enseñó Cosas malas Porque hay papás Que enseñan cosas malas Que es el dice Yo soy el primero Que le voy a enseñar A beber a mi hijo Si va a fumar Que fume conmigo Si va a hacer no sé qué Va a ir a la discoteca Que vaya conmigo Yo soy el primero Que yo quiero que tenga Su primera experiencia conmigo Que gran papá Que gran mamá soy Es un mal papá De hecho Lo lamento decirte Que si así es tu papá O tu mamá Él es una mala compañía Algo Algo salió mal En la cadena Con los padres de él Que ha hecho que él En este momento O ella No sean El referente Ahora si alguien está aquí Y ha sido así su vida Hoy puede ser un día de cambio Tú quieres que tus hijos Vivan vidas Especiales Bonitas Diferentes Que no tengan que sufrir Ciertas cosas Que otras personas Han sufrido Pues entonces tú tienes que ser El modelo Y el ejemplo El espejo En el que ellos Se tienen que poder mirar Porque si no lo eres Entonces Tú estás unido A esta red De lo que llama aquí Malas compañías Y recuerda Que las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Las malas compañías Desvían Para los que toman notas Las malas compañías Te desvían Las malas compañías Te engañan Te quieren engañar Y en estos versículos Que hemos leído Hace un momento Ellos te empezaron No sé si lo entendiste Porque el mensaje A veces es un poquito Complejo La forma De narración Que está haciendo El texto ahora mismo Pero como decía Ellos te dicen Vamos Y yo tengo allí Un negocio Que nos va a salir bien Yo recuerdo Que yo vivía En una urbanización Yo era una familia De clase media Nosotros no necesitábamos De nada Vivíamos bien O sea No éramos ni ricos Ni pobres Pero estábamos bien Vivíamos una buena vida Y recuerdo Que mis amigos Del barrio Que también eran personas De familias Que tenían una estabilidad Social, familiar Y todo eso No necesitábamos nada O sea Que no piensen Que era ni por la pobreza Ni por nada Y me acuerdo Que a veces Del ocio De la tontería De estar malgastando Nuestras vidas Estábamos por ahí Abajo la urbanización Y decían Y por qué no nos salimos A ver si hay algún coche abierto Y a ver Qué podemos coger De los coches Por qué no nos salimos Y rayamos los coches Y recuerdo Que una vez pasamos Y había un jeep abierto Y dijo uno de ellos Uy acá hay una caja De herramientas Cojámonosla ¿Nosotros para qué necesitábamos Una caja de herramientas? Ni mecánicos éramos Ni nos servía para nada ¿Cuántas veces Esas tonterías Asociadas con las malas compañías? Es importante Que tomes decisiones De qué personas te rodeas Tus padres Seguramente Siempre te han dicho Cuando ven algún amigo O alguna amiga Que no les gusta Lo han escuchado alguna vez Ese amigo no me gusta Esa amiga Eso no me huele bien No mamá Si él es súper guay Si una persona increíble Y por detrás sabemos Es mentira Es mentira Es guay Porque me está enredando En cosas malas Me está llevando A cosas malas Me está metiendo Cosas aquí en la cabeza Que ahora estoy pensando Diferente Antes pensaba En los valores Que me formaron Mis papis Mi papá Mi mamá Ahora estoy pensando En todo esto Que me están diciendo Estos nuevos amigos Estas nuevas compañías Y depende De quién te rodees Te empiezas a meter Eso en la cabeza A mí me empezaron A meter en la cabeza Que yo era Mejor dicho Yo era un don Nadie Si no bebía Si no me emborrachaba Con ellos A mí me empezaron A meter a los 15 años Que yo era un don Nadie Si no me atrevía A hacer cosas con ellos Y a veces A veces lo pasé mal Porque me presionaron Para que fuera A consumir droga O hacer Y yo dije no Yo dije no Y no era cristiano Pero me daba una cobardía ¿Saben? Porque algo dentro de mí Aquí adentro Era el Señor Por supuesto Señor Toda la gloria es para Él Pero también La voz de mis padres Que siempre me han dicho Eso es veneno Eso es malo Eso te daña Eso te tuerce la vida O como decían los padres En mi generación Para asustarte más Eso te vuelve loco Dos cosas te volvían loco Fumar droga Y leer la Biblia Decían en mi generación Si lees la Biblia Eso se vuelve loco Pues yo he leído la Biblia Ya 5, 6, 7 veces Y aquí estoy Bien cuerdo Eso sí está claro Que entre más he lavado la Biblia La Biblia me ha cambiado Me ha lavado el cerebro Eso sí Lo tenía bien sucio Y ahora me lo ha dejado limpio Me lavo el cerebro Eso sí Pero los consejos De mi papá Y de mi mamá Que me decían Eso es malo El que se mete en eso Luego no puede salir de eso Eso lo enreda ¿Cuántos han estado Al otro lado? Y el Señor los ha sacado Porque ahí pueden reconocer Que fue el Señor Que los sacó Pero cuando han estado Ya han dicho De una vez que uno se mete La cosa es difícil de salirse Son como unos lazos Muy sutiles Y luego salir de ahí No sabes Es como algo adictivo Que cuando ya te metes No sabes Cómo darle la espalda Sea el pecado que sea Sea irse de fiesta Hasta perder Porque la fiesta Va llevando a la segunda Y a la tercera cosa Y a la cuarta cosa Sea robar Robaste una cosita Te fuiste al segundo nivel Al tercer nivel Al cuarto nivel Y luego ya no sabes Cómo salir de eso Te has vuelto un ladrón Y el ladrón Lo asocia Perdón Va conectado con la mentira Y la mentira Entonces empieza a crecer Porque para robar Hay que mentir Y hay que armar tramas Y en España Somos expertos en esto Tenemos tramas Que están juzgando Ahora mismo Y están los partidos políticos Y todo el mundo Metido en esas tramas Y mentiras Y de repente Se borran los discos duros Y pasan cosas Luego los que levantan El dedo para juzgar También les encuentran Que ellos también Tienen trapos sucios Apartarse De malas compañías ¿Por qué? Las malas compañías Nos desvían Nos desvían Las malas compañías Nos engañan Dice En este versículo No consientas No consientas ¿Qué es consentir? Permitir, ¿cierto? Permitir No lo permitas O sea que Hijos Ustedes reciben La instrucción De los padres Pero la responsabilidad De lo que van a decidir Es suya El papá te dice ¡Estudia! Hace el bachillerato Ve a la universidad Yo te apoyo Aunque no tenga Muchos recursos Yo voy a estar contigo Te voy a ayudar Y él te da el consejo Y él te anima Aunque él muchas veces No se pueda sentar A estudiar Trigonometría Cálculo O lo que sea Probabilidades Y eso te quede grande Y dice Pues si mi papá Supiera Pero como él no sabe Pues no me puede enseñar Aunque él no te pueda enseñar Pero está queriendo Estar contigo Para que tú sigas avanzando Y llegues hasta el final A la meta Entonces Escucha Ese consejo No permitas No consientas Que nada te desvíe Hay jóvenes A los que Dios Les está hablando Hoy muy claramente Porque están viniendo A la iglesia Dios está hablando De propósito Que tiene con tu vida Te está llamando Y aún así Tú estás consintiendo Acercarte a compañías Y prefieres estar Con chicos no cristianos Con chicas no cristianas Prefieres tratar De conseguir un novio Una novia Que no sea cristiana Por no pasar Por el proceso De la espera en Dios Y escucha que también Hay paternidad En el sentido pastoral Sobre tu vida Los pastores y líderes En un sentido Somos como padres también Porque aunque tu papá Y tu mamá No estén aquí Dice el Señor Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran con todo Jehová Te recogerá O sea que Dios Se convierte en papá Y mamá Para el que no tiene Papá y mamá Dios es padre y madre Porque Dios es el que Le dio la esencia Al papá Y a la mamá Dios es el que Creó al hombre Y a la mujer Dios no es un hombre Dios no es género masculino Dios es eterno Y no tiene género ¿Lo puedes entender? Porque a veces asociamos Cuando decimos Dios es padre Entonces es hombre No Dios usa figuras Que nosotros Podamos entender Para relacionarnos Con él Pero así como Él genera Él transfiere La esencia de paternidad En los hombres También él mismo Transfiere la esencia De maternidad En las madres Él Dios tiene la esencia Por eso él puede ser Padre y madre Para cualquiera de nosotros Por eso como decía Mi esposa Cuando ella llegó a Cristo Una de las cosas Que más le deslumbró Del Señor Era que el Señor Le dijo Yo soy tu padre Y te voy a abrazar Y voy a enseñarte Voy a ser tu papá Te voy a enseñar Cómo caminar la vida Muchas veces El consejo Tal vez no lo has escuchado De tus padres Pero lo has escuchado De tus pastores Que se han acercado Y te han dicho a ti Oye De un líder de la iglesia Que es voz de Dios Padre Para ti también Para decirte Oye no Ese no es el consejo Aléjate de esto Se te nota Que cuando te juntas Tú te enrareces ¿Lo han notado padres? Que cuando sus hijos Se juntan Con ciertas compañías Ellos se enrarecen Empiezan a actuar Diferente en casa Ya no son tan lindos Ya no son tan joviales Ya no son transparentes Se empiezan a volver Como uraños Retraídos Distantes Empiezan a reclamar Derechos de privacidad Y eso es porque Ya hay una influencia De fuera Nosotros tenemos Que estar alerta Para cuidar A nuestros hijos De malas compañías Pero no todo En el mundo En el planeta tierra Es malo ¿Ok? Pero es más común Encontrar malas compañías Que buenas compañías Entonces chicos Chicas Tomen decisiones ¿A dónde quieren llegar En su destino? No piensen Que si se juntan A malas compañías Van a llegar A buenos destinos Malas compañías Te llevan A malos destinos ¿No? Buenas compañías Te llevan A buenos destinos Escuchar la voz correcta Te lleva A buen destino Escuchar la voz incorrecta Te lleva A un destino Que parece muy guapo Pero luego el final Como nos dice la Biblia Es camino de muerte El último consejo El último consejo Cuídate de emprender Planes Sin Dios Cuídate de emprender Planes Sin Dios Y aquí te quiero hablar Dentro de los planes Sin Dios También te quiero hablar De quiénes son los Que te aconsejan A la hora de tomar Decisiones Aquí cuando digo Planes sin Dios Me refiero a la hora De tomar decisiones Toma de decisiones Cuídate De tomar De usar El método incorrecto Para tomar decisiones Cuídate de emprender Planes sin Dios Y por consiguiente Cuídate de malos Consejeros Malos Consejeros Antes de leer Los versículos 15 Y 16 De los que está esto Piensa esto En el antiguo testamento Siempre se mostró Que los reyes sabios Se rodeaban De consejeros Con experiencia Ancianos Adultos Gente que tenía Una profundidad en Dios Cuando un rey De Israel Era necio Que consejeros Buscaba Chavales de su misma edad Y él dijo Yo no quiero a los viejos Decían algunos reyes Yo no quiero consejos De viejos Porque esa gente Ya está pasada de moda No entiende Lo que estamos viviendo En este tiempo Yo quiero rodearme De jóvenes Y esos jóvenes Casi en todos los casos Casi en todos los casos 90% de las veces Dieron malos consejos Al rey Y aquí estamos hablando De algo que tiene que ver Con lo importante Rodearte de personas Que te pueden dar Realmente consejos Porque a veces Prefieres alejarte De los buenos consejeros Y acercarte A los malos consejeros Si tú escuchas eso Ellos te van a llevar Por sus caminos Ahora sí Mira, escucha Leamos 15 y 16 Dice Hijo mío No andes En camino con ellos Aparta tu pie De sus veredas Porque sus pies Corren hacia el mal Y van presurosos A derramar sangre Mira lo que dice No andes En camino Con ellos Significa que En la vida Para tomar decisiones Yo necesito caminar Y al ir caminando Yo necesito Que en el momento De tomar decisiones Yo esté rodeado De las personas correctas Que han ido caminando Conmigo ¿Están aquí conmigo? No andes con ellos ¿Con quiénes andas? ¿Con quiénes andas? ¿Con quiénes andas? Cuando estás en el instituto ¿Con quién andas? ¿De qué hablas? Cuando estás en el trabajo ¿Con quién te juntas? ¿Qué conversaciones hay en esas En esas charlas De compañeros de trabajo? ¿Eres tú la influencia? ¿Son ellos la influencia sobre ti? ¿Te da cobardía? ¿Y por no chocar con ellos? Ríes sus chistes Compartes sus cosas Y terminas dejando que ellos Te influencien Dice este versículo No andes con ellos Eso es parte de caminar la vida Andar con ellos No sé por qué Hoy voy a contar Tantas historias De mi esposa Me acuerdo Cuando ella empezó Nosotros no éramos pastores Estábamos casados ya Y ella cogió un trabajo En la radio En la radio profesional Y tenía que ir temprano A dar unas noticias En la mañana En la radio Y creo que te recogían A las 6 de la mañana 5 o 6 de la mañana Te recogían Para llevarte al trabajo Para narrar Su segmento de noticias Que ella llevaba En la radio Por si no saben Mi esposa es periodista Pero dejamos nuestras profesiones Para dedicarnos al ministerio Y recuerdo que sus compañeros En los momentos de descanso Pensaban que ella era una mujer Cualquiera Como las demás Con las que ellos trataban Ellos estaban acostumbrados A usar vulgaridades Ellos estaban acostumbrados A echar chistes De todo tipo Donde Exponían a las mujeres Donde decían cosas sucias De doble ani De doble sentido Donde le hacían propuestas Y cosas a mi esposa Cuando estás en el mundo Todas esas cosas Están a la orden del día Son propuestas que están ahí Pero tú sabes Con quién quieres andar Y con quién no quieres andar Una cosa es que esas personas Te rodeen Por causas laborales Y otra cosa es que tú Estés caminando con ellos ¿Me explico? ¿Entiendes la diferencia? Yo tengo que ir Tú tienes que ir a trabajar Y a estudiar Y a compartir Con esas personas Que están allá contigo No puedes evitarlo Es la realidad de la vida Estamos en el mundo Jesús no quiere Que salgamos del mundo Sino que seamos La luz del mundo Jesús no nos dice Que nos metamos a un monasterio Por esa razón Nosotros tenemos que ir A nuestros lugares de trabajo Porque el mundo necesita De la luz Que hay en nosotros Por eso yo tengo Que estar ahí Pero yo no tengo Que ser parte de Entonces ahí Donde tú tomas Una decisión ¿Quiénes son los Que te rodean? ¿De quiénes te rodeas? Más bien Que habla Por consiguiente De la intencionalidad La influencia ¿Cuántas veces Os he dicho No solamente Las personas O se ha hablado De cosas como La música Las películas ¿Qué música Escuchas? ¿Qué películas Ves? Aquí se dicen Es que la iglesia Le prohíben a uno Todo lo que no sea Cristiano No, no tiene que ver Con que te prohíba Todo lo que no sea Cristiano Hay cosas Que pueden ser Una buena influencia Tú puedes leer Una buena novela De García Márquez O de quien sea Y decir Fantástica novela Y ha ayudado Me ha ayudado A crecer como persona Puedes leer libros Interesantes Puedes escuchar Música De calidad Que incluso No sea cristiana Por lo menos Esa es mi postura Yo sé que puede haber Pastores que piensan Que todo lo del mundo Hay que decir Que no Yo creo que no No quiere decir Que yo me aíslo Del mundo En las cosas Pero oye Yo tengo que decidir De que me dejo Influenciar Porque yo no puedo Poner una bachata Cristiana Y luego poner Una que no es cristiana Pero que no solamente Me habla de amor Sino que me habla De seducción Que me habla de De un montón De relaciones Turbias Y hay Pero es que es tan bonita La música Entonces tan bonita La música Que yo lleno Mi alma De una mezcla Algunos ya Ni música cristiana Ponen Yo le pregunto Cuánta adoración Escucha durante el día Nada Yo no pongo de eso Pura música Esa que es Todo el día Entonces De que llena El depósito La influencia No solamente Viene por las relaciones Sino a lo que te expones Fíjate Tú sabes Que es así ¿Qué pasa Cuando uno está Influenciado Y tus compañías Son telenovelas? Aquí es una de las cosas Con las que hemos Batallado Sobre todo Con la generación Latinoamericana Que está aquí En la iglesia O aquí En España Y es que tenemos Una ¿Cómo se llama? Una atracción Hacia la telenovela Y la telenovela Te pinta Y te capta Y te atrapa Y te seduce Y te lleva Al punto Donde te llevan A donde ellos Te quieren llevar Ha dicho mi esposa Muchas veces Terminas poniéndote Del lado de la amante Porque la amante Parece tan linda Tan buena Solamente que el tío Se equivocó Y se casó Con esa mujer Horrible A él le toca Aguantársela No, si esta mujer Es un ángel De Dios Y terminamos Poniéndonos Del lado del amante Porque Y así Luego cuando Vamos a vivir Cosas de la vida No te das cuenta Pero aquí ha estado Todo el telenovelo Aquí ha estado Y algunos Incluso sueñan Que su vida Sea como una telenovela O como una película O como una serie De televisión Y por eso Les cuesta luego Vivir en el mundo real Redes sociales Una de las cosas Que hemos estado Escuchando ahora Más que nunca Es como te abstraen De la vida real Está diciendo En este tiempo Los estudiosos Que las personas Que más invierten Tiempo En redes sociales Bajan su nivel De relación social No saben Cómo relacionarse Los chicos Con las chicas Y las chicas Con los chicos Nosotros no teníamos Móviles Que nos tocaba Relacionarnos Tratarnos Uy qué miedo Cómo le habla A una chica No pues hay que aprender La chica Cómo trata a un chico No sé Pues hay que aprender Ahora no No hay necesidad Porque podemos Estar en una fiesta Todos Y cada uno Con el móvil Cómo estás Y el de al frente Le contesta en el teléfono Bien Es increíble Entonces cuál es El tercer consejo Cuídate De emprender Planes sin Dios O de tomar Decisiones Sin Dios O De Rodearte De esos consejeros Que son los que Te van a influenciar En las decisiones Que tú tomas Te he hablado De todo tipo De consejeros ¿Verdad? No sólo personas Compañías Sino influencias A las que te expones Vamos a ponernos en pie Y vamos a hablar Hoy Porque vamos a hablar Sobre estas tres cosas Esta palabra Es para todos Pero obviamente Algunos adultos También esta palabra Ha llegado a sus corazones Pero en este Preciso instante Quiero hablarle A los jovencitos ¿Vale? Jovencitos Escuchen Escuchen Dios les ha hablado En esta mañana Dios les ha hablado En esta mañana Personas jóvenes Que aunque no sean Jovencitos Adolescentes Ya son adultos Pero son jóvenes Ustedes Dios les está hablando En esta mañana No escuchas Dios te está hablando En esta mañana Tú has estado Bajo ataque El enemigo ha querido Que tú te rodees De malas compañías Y aprendas A aceptar En tu alma Influencia De esas malas compañías De esa música De esas telenovelas De esas películas No sé cuántos Han visto películas O cosas en internet Sucias Que han dañado Sus corazones Y luego no pueden Ni sacar esa imagen De su cabeza Pornografía Que en nuestra generación Está a la orden del día Y la podemos tener En teléfono En nuestra mano Padres Es nuestra responsabilidad Cuidar a nuestros hijos Tienes que conocer Muy bien a tu hijo Para que sepas Cuáles son las rarezas Que le empiezan a ocurrir ¿Qué está pasando? Pero jóvenes cristianos Que están aquí Dios los está llamando A vivir una vida De plenitud En Dios Increíble Lo han escuchado De cantantes jóvenes Cristianos Como redimidos Que a mí me encanta Me fascina Porque te habla De radicalidad De una experiencia Con Dios Preciosa Donde le puedes Puedes vivir en plenitud Pero eres Totalmente de Dios Tu corazón No está influenciado Le dices no A todas las cosas Que en este momento Te quieren Te quieren robar Te quieren apartar Y ahora están Empezando A volver al instituto Apenas están volviendo A las clases Y ya empieza La presión Y ustedes tienen Que aprovechar Que las cosas Han cambiado Para hacerse fuertes En Dios Y que a partir De ahora Ustedes están Llenos de Dios Y se van Y se van a atrever A decirle No a la mala Influencia Cuando yo cambié Yo bajaba Y me juntaba Con mis amigos De antes Porque yo quería Que fueran Mis amigos Todavía Yo no quería Darles la espalda Yo los quería A ellos Pero cuando bajaba Ya me ofrecían El whisky Me ofrecían El no sé qué No yo no quiero Gracias Yo quiero estar Aquí con ustedes Pero yo no quiero eso Fue rarísimo Para ellos Que el que siempre Decía sí Por ganar El aprecio De ellos Ahora se atrevió A decir no Les aprecio Pero no quiero eso Les aprecio Pero ya no necesito Aquello Un cambio Y un cambio Verdadero Un cambio verdadero Mira Tus padres Te han sembrado Muchas cosas Hoy están dentro De ti Y esta voz De Dios Hoy te está diciendo Es el momento De que tomes Decisiones Que quieres Que te influencie Vas a valorar Los consejos De tus padres Vas a tomar Decisiones Basadas en los Consejos de Dios Y de tus padres O vas a empezar A tomar decisiones Otra vez ahí Como locamente Fuera de la Influencia De ellos Tú decides Tú decides Si quieres Rodearte De malas Compañías O Si prefieres Compañías Realmente De Dios Que música Quieres Que te acompañe Tal vez Tendrás que Reducar tu corazón Y tu alma Porque está Muy mal Educado Yo era De los que Solo escuchaba Heavy metal Satánico Antes de ser cristiano Black Sabbath Era mi grupo Favorito Aún en mi Seguera No entendía Ni siquiera Que era Black Sabbath Luego entendí Más Iron Maiden Yo era fan De todos Esos grupos De rock De esa generación De heavy metal Era mi pasión El heavy metal Llegué a Cristo Y en la iglesia Me empezaron a decir Es que el heavy metal Es del diablo Y yo les dije Los reprenda a ustedes En el nombre de Jesús El heavy metal Es lo más precioso Que hay Y yo dije Le entrego toda mi vida Al Señor Pero el heavy metal No con eso No se metan El heavy metal Es sagrado Sigo oyendo El heavy metal Yo seguí oyendo El heavy metal Pero fueron muy sabios En darme el consejo ¿Sabes? Y el consejo De Dios Que llegó a mí A través de mis padres De mi madre Que era creyente A través de amigos Vecinos Que eran cristianos También empezó A incomodarme ¿Sabes por qué? Porque yo le dije Sí a Dios Cuando tú le dices Sí a Dios La voz de Dios Empieza a calar Cuando no le da La espalda a Dios Y Dios empezó A calar Y a calar Y a calar Hasta que Hasta que un día Cogí mis discos Y dije No Esto no es de Dios Investigué bien Y supe de verdad Esto era música satánica Para honrar al diablo Y yo dije No puedo servir a dos señores Yo no podía tener El heavy metal Y pregunté ¿Qué hago? Le regalo estos discos Porque estos discos Son preciosos Se los regalo A uno de mis amigos Ellos los van a valorar muchísimo Me dijo el Señor No sé a través de quién O cómo Pero ya no recuerdo Detalles Pero me acuerdo Que me dijo No Hay que destruirlos Y hay que hacer una oración Donde le das la espalda Completamente a eso Y eso hice Eso hice Rompí mis discos En el salón de mi casa Creo que estaba yo solo Un día que regresé Del instituto Y rompí mis discos De vinilo Que eran lo más precioso Para mí en ese tiempo Y rompí Y rompí eso Y saben Me sentí libre Le dije al Señor A partir de ahora Tú eres Señor De mi vida No voy a dejar Que me gobierne Ni la música Ni los colegas Ni nada Y voy a rodearme De lo que yo necesito ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás escuchando? Joven Rodéate en este momento No hubo campamento Pero el llamado de Dios Está sobre ti hoy Hijos Honren a sus padres Si eres adulto Y sabes que no has estado Honrando a tu padre O a tu madre Porque él ha sido Lo que haya sido O ella ha sido Lo que haya sido El Señor te dice Perdónalos Y honralos Honralos Respétalos Valóralos Bendícelos Cuídalos Eso es lo que yo espero De ti Cierra tus ojos Y vamos a hacer una oración Y vamos a decirle Señor Repite conmigo Señor Tomo la decisión De honrar a mi padre No importa como sea él Repite conmigo en voz alta Tomo la decisión De honrar a mi madre No importa como sea ella Decido obedecerles Decido amarles Decido respetarles Y tomo la decisión De valorar su consejo Y aplicarlo a mi corazón Amén Amén Tomo la decisión De otro lado Gracias por ver el video.